No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti En solo un instante En mi ilusión por ti Dañaste sin querer En un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Que tú querés Enamorarte De que no te quieres Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Tú es mi corazón Es de otro Perdóname 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 Gracias por ver el video. Perdóname, perdóname, yo no te quiero, fue en mi corazón deseo, perdóname, yo no te quiero. Pues mi corazón es de otro.